Cata lo limel Cata lo limel Bastante salsa May char Ay Yeah Echele semilla a la maraca Pa' que suene Echele semilla a la maraca Pa' que suene Echele semilla a la maraca Pa' que suene Si yo le prestaré Yo yo a Teresa Si yo le prestaré Yo yo a Teresa Si yo le prestaré Yo yo a Teresa Réstaselo, Naín Bueno, vamos, no Ahúma Echele, man Echele semilla Echele semilla a la maraca Cata lo limel Mel, mel, mel De la cantana ¡Vale! Te la comiste Te la comiste ¡Vamos! 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 Caballero, ¿qué pasa? Ahora que llena de la loma, caballero. La loma de la cruz, ¿qué dice? ¡Cala, bella! ¡Viego, con un infarto! ¡Te voy a coger! ¡Llegó! ¡Ay! ¡Coge la consola que se puede caer! ¡Adiós! ¡Llegaron las hurracas! ¡Carlanchinas! ¡Dibujan! ¡Adiós! ¡Volverme! ¡Un coseto! ¡Un garras! ¡Veninos! ¡A ah! ¡A ah! ¡Bunda! ¡Bunda! Gracias por ver el video.